Hola. Hola. ¿Te puedo ayudar? Un año y no has dicho nada. No le has dicho nada a Fátima, no me has dicho nada a mí. Cuando existe este tipo de problema hay que intentar atajarlos, ¿no te parece? Marcos me pidió que no dijese nada. Ay, que a mí el Miguel me pide cosas todos los días. Ayer mismo me pidió una moto. Pasa buena tarde. Tu hijo es una persona terrible. Si estuviéramos hablando de mi hijo yo no estaría así tan tranquila ahora. Música Gracias por ver el video.